Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Estoy aquí ya listo para empezar la transmisión, nada más ver si se escucha y se ve bien, si se ven los comentarios. ¿Sí me escuchan? No sé si se ve ya. Ok, ahí está. Ahora, lo que no sé es si se ve en los comentarios. Ahí está, ya sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a la transmisión de hoy. Y bueno, como parte de los esfuerzos, se los hemos dicho bastante, de la Sociedad Mexicana de Virología, pues estamos aquí para tratar de resolver todas las dudas que tengan acerca del COVID-19. Tenemos ya dos semanas de transmisiones, entonces vamos bastante, bastante bien. Y esperemos que estemos resolviendo todas las dudas que tengan. Por lo pronto, pues me gustaría empezar dándoles algunos datos de la infección o lo que sabemos hasta el día de hoy. Ahorita en el mundo tenemos ya casi, bueno, un poquito más de 2.600.000 casos confirmados de COVID-19 y en todo el mundo hay aproximadamente 186.400 defunciones debidas a esta infección. En México, según los datos que nos dieron ayer en la Secretaría de Salud, tenemos 10.544 casos confirmados de COVID-19 y 970 muertes también asociadas a la infección. Entonces, ahorita en México estamos ya en fase 3, lo que implica que la tasa de contagios está aumentando. Vamos a ir viendo un aumento en el número de casos confirmados y lo más probable es que también un aumento en el número de muertes. Entonces, pues por lo pronto vamos a estar todavía manteniendo esta jornada de sana distancia el resto del mes y vamos a ver cómo nos va en el sentido de, pues cuando lleguemos a final de mes, qué es lo que va a ocurrir, cómo se está comportando el contagio, cómo va el número de casos. Entonces, bueno, nada más para que tengan una idea de cómo vamos hasta el momento. Y bueno, nada más esperamos que empiecen las preguntas y pues no sean tímidos, pregunten. Aquí estamos para resolver cualquier duda que tengan. Es importante también recordarles que todos los miembros de este grupo somos virólogos, o sea, tenemos doctorados en virología, no somos médicos. Y bueno, todas las preguntas que tengan un carácter muy médico, pues tratamos de mandarlas directamente con los médicos para tratar de aclararlas. No es nuestra idea dejar preguntas sin contestar, pero sí es importante aclarar esto, ¿no? Que no siempre vamos a poder responder sobre todas estas preguntas muy técnicas de medicina, aunque siempre revisamos con los especialistas para tratar de darles una respuesta a sus preguntas. Entonces, pues bueno, nada más que empiecen a llegar las preguntas, empezamos a responder. Y bueno, yo también por ahí, me habían preguntado, eso sí creo que es importante también mencionarlo, hace una semana o algo así, me preguntaron algunos asuntos sobre los respiradores que se usan para tratar pacientes con COVID, y me preguntaban si estos aparatos que usan para la apnea de sueño pueden funcionar, y también unas ondas nasales que se usan para oxigenar pacientes que tienen problemas respiratorios. Entonces, pues chequé con un neumólogo, evidentemente yo no tengo mucha idea de cómo funcionan estos aparatos, pero lo chequé con un neumólogo, y lo que me comentaba es que los respiradores en general son sistemas cerrados. Entonces, cuando se intuma un paciente, el sistema es cerrado, y las secreciones respiratorias del paciente no se aerosolizan. Cuando se usan este otro tipo de soportes respiratorios, como los aparatos estos para la apnea del sueño y las ondas, se corre el riesgo de que el virus se aerosolice. Entonces, los médicos están en mayor riesgo de infectarse si se usan este tipo de sistemas ventilatorios. Eso fue lo que me explicaron. Entonces, nada más por si quedaban dudas por ahí, para que quede claro. Entonces, aquí tengo la primera pregunta de Carlos Soriano. Dice, buenos días. ¿Se sabe actualmente el periodo de latencia y el periodo de eclipse del SARS-CoV-2? Como latencia, no hay un periodo de latencia. Los virus que establecen estados de latencia son virus que se quedan en el cuerpo durante mucho tiempo. Por ejemplo, los herpes. Cuando una persona se infecta con herpes, el virus permanece en las neuronas de las personas infectadas y no se expresan proteínas virales. O sea, no se produce virus durante ese periodo de latencia. Entonces, eso es a lo que llamamos latencia. Lo que podemos hablar o de lo que podemos hablar durante la infección con este coronavirus es que hay un periodo de incubación. Este periodo de incubación, que está un poco relacionado con el periodo de eclipse, es el periodo en el que el virus entra al organismo y empieza a multiplicarse dentro de las células. Este periodo de incubación es variable. Lo que se ha descrito en diferentes pacientes es que puede ir desde 3 hasta 14 días, pero en promedio para todos los pacientes o para la mayoría de los pacientes, el periodo de incubación está alrededor de 6 días. El periodo de eclipse, y eso es algo que tenemos nosotros los virólogos por ahí como un concepto, es este periodo en el que el virus entra a la célula y empieza a multiplicarse y no hay partículas virales que se puedan detectar en el organismo infectado. Entonces, ese periodo todavía no se define completamente. Necesitamos hacer más ensayos. In vitro, se sabe que el virus puede empezar a producir partículas virales alrededor de las 11, 12 horas. Entonces, en realidad es un virus que produce partículas virales muy rápido, por lo que los periodos de eclipse seguramente van a ser cortos para este virus. Grisel Contreras, hola. Oye, ¿qué recomendaciones le darías a esas personas que hacen repartos o los que manejan transporte público que no puedan estar en casa y sí en contacto con mucha gente? Bueno, dentro de las recomendaciones, son las mismas que se han hecho hasta el momento. Lo que se procura es que las personas tengan una sana distancia entre ellas. Si tienes que salir de tu casa, pues lo ideal es que tú mantengas una sana distancia con el resto de las personas y que practiques el lavado constante de manos. No va a evitar tocarse la cara. Ahora, si alguien quiere contar por ahí, nosotros en el video, cuando hacemos estas transmisiones, no nos damos cuenta, pero nos tocamos la cara todo el tiempo. Entonces, si alguien quiere contar cuántas veces me toco la cara y después al final del video decirme, pues para que se den cuenta que es algo que hacemos de manera inconsciente. Nosotros no estamos pensando, pues estamos en nuestra casa, no estamos pensando, ah, me toqué la cara, no, lo voy a evitar, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente lo haga consciente, por lo menos cuando sale de su casa, ¿no? Que no se toquen la cara, que se laven constantemente las manos. Y en el transporte público, no solo para los que manejan el transporte, sino para las personas que lo usan. Por lo menos aquí en la Ciudad de México, lo que se ha sugerido ahora y que me parece que ya es obligatorio es que todo el mundo use el cubrebocas. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, los cubrebocas pueden evitar que las personas contagien el virus. No necesariamente evitan que tú te infectes, pero sí evita que si tú, sí, sí, evita que si tú estás infectado, secretes virus en la saliva y contagies a otras personas. Entonces, para las personas que usan transporte público, eso sería lo ideal. Ahora, en el caso de las personas que hacen repartos, por lo menos yo últimamente que he pedido el súper a la casa, lo que he visto es que los repartidores traen el cubrebocas, te entregan el súper y lo mantienen a una sana distancia. O sea, en realidad nunca se acercan a ti cuando están haciendo la entrega. Entonces, yo creo que eso sería lo ideal. Obviamente, las personas que son o que están repartiendo este tipo de productos, lo que tienen que hacer una vez que terminen es lavarse las manos. Esas serían las recomendaciones básicas que se pueden manejar hasta este momento. Lina Damián, buenos días. ¿Hay alguna información nueva referente a aquellos que se han curado y reinfectado? Queda todavía la duda si uno puede crear inmunidad al menos por un año. Pues esa duda va a quedar hasta dentro de un año. O sea, nosotros ahorita no podemos saber si las personas que se infectan y se recuperan tienen inmunidades protectoras por un periodo de tiempo lo más largo posible. Aquí sería importante hacer todos los estudios de seroprevalencia a lo largo de este año, por lo menos, para poder decir si la inmunidad protectora dura lo suficiente como para proteger a los pacientes de reinfecciones posteriores. Entonces, lo que se sabe en cuanto a los pacientes que se curan y se reinfectan es que en realidad no sabemos si se están reinfectando. Algo que hemos visto con estas infecciones con coronavirus es que el virus no permanece solamente en los pulmones, puede ir a otros órganos del cuerpo como los riñones o el intestino, por ejemplo. Entonces, en estos pacientes en los que no hay carga viral detectable, podría suceder que el virus se esté replicando en otros tejidos, no necesariamente en las vías respiratorias, y que después vuelva a infectar las vías respiratorias. En realidad, no habría una reinfección, sino que el virus dentro del mismo paciente estaría moviéndose a diferentes sitios anatómicos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las pruebas de diagnóstico no sean lo suficientemente sensibles como para detectar cargas bajas del virus en los tejidos. Con cargas bajas me refiero a que hay poquita cantidad de partículas virales. O sea, las pruebas diagnósticas siempre van a tener un límite de detección, que es como lo conocemos, que es el número de virus que pueden detectar en una persona o en la muestra de una persona infectada. Entonces, si estos límites de detección, por ejemplo, permiten detectar mil partículas y no menos de eso, es posible que la persona nunca se haya curado como tal o no haya eliminado el virus y que por eso pareciera que ya no hay virus y después de un tiempo volviera a haber cantidades detectables de virus. Entonces, hay que tener un poco de cuidado todavía con eso de la reinfección porque no estamos seguros si sí es un proceso de reinfección o si en realidad el virus nunca se elimina por completo. Y bueno, aquí está la respuesta a los aparatos del apnea sueño. Ya contesté tu pregunta. Y sí es importante, pues, tratamos de hacerlo en la medida de lo posible y checar sobre todo este tipo de dudas técnicas que sí se pueden resolver con médicos. Las dudas, sobre todo clínicas de casos de COVID que nos han llegado a aparecer por ahí, pues sí, lo que sugerimos es contestarlas directamente con los médicos. ¿Qué opinas sobre cambiar el pH con las recomendaciones del bicarbonato? Esto es importante. El pH del organismo es constante. Nosotros en el cuerpo tenemos un pH cercano a la neutralidad, 7.1, 7.2. Ese pH se mantiene constante en general en el cuerpo, salvo lugares como el estómago, por ejemplo, donde evidentemente el pH es más ácido, pero las células en general del cuerpo tienen un pH cercano a la neutralidad. Entonces, por más bicarbonato que ustedes consuman, no van a tener cambios en el pH del cuerpo. El pH se va a mantener igual. Lo que sí les puede pasar es que toda la cantidad de sales que están consumiendo les desarrolla una piedra en el riñón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de recomendaciones. Por ahí he visto que sugieren que se usen gárgaras de bicarbonato. Por ejemplo, estas gárgaras de bicarbonato lo que hacen en realidad es afectar la mucosa de las vías respiratorias. Si nosotros empezamos a dañar la mucosa respiratoria, o sea, la empezamos a... Bueno, le estamos haciendo un daño con todo este tipo de sales, ¿no? Le empezamos a quitar el moco, por ejemplo, que recubre toda esta mucosa. Y lo que vamos a obtener al final de esto es que la mucosa va a ser muchísimo más susceptible a infectarse. Entonces, una de las sugerencias que hacemos normalmente es dejen en pasos mucos. Primera barrera de protección del organismo y funcionan muy bien para muchas infecciones. Si supieran ustedes, de hecho, la cantidad de patógenos a los que estamos expuestos todos los días, igual estarían en cuarentena todo el tiempo. Pero su sistema inmune es muy bueno. Las mucosas ayudan muchísimo a detener todos estos patógenos porque lo que hace el moco, básicamente, si han visto un moco, es pegajoso, ¿no? Entonces, lo que hacemos, pues, es eso, ¿no? Tratar de que las mucosas detienen a los virus y así es como evitan que uno se contagie. Entonces, bueno, es importante mantener las mucosas lo más libres posible de algún patógeno o de algún daño, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, Gabriela Medina pregunta, ¿sabes cuál o cuáles son las proteínas de SARS que cambiaron para poderse adaptar al nuevo hospedero? ¿Y por qué es tan eficiente contagiando? Aquí es importante hablar sobre todo de una proteína del virus, que es una proteína que tiene en la superficie de la partícula viral, que es la proteína de spike o la proteína de espícula, como se conoce en español. Esta proteína es lo que el virus utiliza para unirse al receptor. Entonces, para que un virus pueda infectar, la partícula viral tiene que llegar a la célula, a la superficie de la célula y ahí pegarse a la célula a través de esta proteína de spike. Lo más común en los virus es que esta proteína sea la que sufre cambios para adaptarse a un nuevo hospedero. ¿Qué cambios son estos? Pues cuando se adapta a un nuevo hospedero, lo que le permite hacer esta proteína es reconocer otros receptores en las células del organismo. Entonces, esto sería lo que estaría ocurriendo. Estos serían los cambios que podrían presentarse en el SARS-CoV-2 para que pueda unirse al hospedero o a las células del hospedero. ¿Por qué es tan eficiente contagiando? Pues eso tiene mucho que ver con el receptor celular que usa. El SARS-CoV-2 utiliza un receptor que se llama AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, esta proteína celular está expresada en un montón de células en el organismo y en particular en las células de las vías respiratorias altas. Vías respiratorias altas me refiero al epitelio que recubre la nariz, la garganta. Entonces, el receptor del virus está expresado en las células que recubren las vías respiratorias, básicamente. Cuando una persona estornuda y el virus sale en las partículas de saliva y nosotros respiramos esas partículas de saliva, el virus se puede pegar a las células del epitelio muy fácilmente. Entonces, por eso es tan contagioso. Además de eso, la gente infectada secreta muchas partículas en la saliva. Con muchas partículas me refiero, por ejemplo, hay algunos datos de pacientes en los que han detectado hasta 10 a la 10 partículas por mililitro de secreciones respiratorias. Entonces, eso es muchísimo virus. Si una persona que está infectada secreta mucho virus y una persona que no está infectada inhala esas gotitas de saliva que llevan una cantidad altísima de virus y encima de eso, las células del epitelio respiratorio tienen el receptor, la posibilidad de infectarnos es muchísimo más grande. Entonces, eso tiene mucho que ver con la infectividad o la eficiencia de contagio tiene mucho que ver con esos dos factores. Con la cantidad de virus que produce una persona infectada y con la cantidad de receptores para ese virus que hay en los epitelios de una persona que no está infectada todavía. Entonces, esos serían básicamente los dos factores. Chivis de Carmona, buenos días. ¿Qué me recomienda? Llevo 40 días con síntomas de gripe y dolor de garganta. Siento una flema en la nariz y la garganta. Lo que te recomiendo es que vayas a ver a un médico. En ese caso, cuando uno tiene síntomas respiratorios por mucho tiempo, lo ideal es ir a checarse con un médico. El médico es el que te va a poder tanto diagnosticar como tratar dependiendo de lo que tengas a nivel de infección. Entonces, es importante que vayas con un médico a checar qué es lo que tienes. Y acá, bueno, preguntan, ¿qué onda con el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato ya les expliqué un poco lo que sucede. La idea es que el bicarbonato no va a estar cambiando el pH en ningún momento. Entonces, pues es importante que tengan en cuenta eso siempre, ¿no? Que lo ideal es que su mucosa se mantenga lo más intacta posible y para eso hay que evitar hacer gárgaras con bicarbonato, con sal, que es lo que he visto que sugieren por ahí. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de remedios. Selena Fire pregunta, ¿qué tan cierto es de que si tuviéramos buenos servicios de salud sería mejor que la mayoría nos contagiáramos colectivamente y al mismo tiempo para que así toda esa población hiciera defensa y hubiera una mayor cobertura? Bueno, esta teoría de la inmunidad colectiva no es una teoría así lanzada nada más al azar, ¿no? Cuando una persona, o más bien cuando una población se vacuna, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el sarampión, que ahorita hay un brote importante en México y que es una de las enfermedades contra las que se ha dejado de vacunar por ideas locas que tiene la gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vacunamos a una población, esa población va a generar inmunidad comunitaria y siempre va a haber un porcentaje de la población que no se puede vacunar. Por ejemplo, personas inmunosuprimidas, niños que están en tratamientos para leucemias, por ejemplo, en las que necesitan hacer inmunosupresiones artificiales con medicamentos, pues para poder darles el tratamiento contra la leucemia o quimioterapias que también pueden inmunosuprimir a los pacientes. Entonces, esos niños no se podrían vacunar, pero todos los demás niños que sí se vacunaron estarían teniendo este concepto de inmunidad comunitaria y estarían protegiendo a los niños que no se vacunaron porque el virus no podría entrar en esa población. Si la población está protegida, el virus no puede entrar a la población. Pero, ¿qué ocurre con estas enfermedades como el COVID? O sea, si nosotros dejáramos que toda la población se infecte, que en realidad se va a infectar una proporción alta de la población, no habría ningún sistema de salud en el mundo que pudiera contener la cantidad de casos severos que se presentarían al mismo tiempo. Entonces, no tiene mucho que ver con que los sistemas de salud sean buenos o no. Obviamente, si el sistema de salud es bueno, va a poder aguantar una mayor cantidad de casos. Pero aquí lo importante es que este proceso de contagio se dé de manera escalonada, o sea, que se reparta en el tiempo, digámoslo así, ¿no? Entonces, si nosotros repartimos este proceso en el tiempo, lo que vamos a lograr es que la cantidad de casos graves no sea tan elevada como para saturar el sistema de salud. Entonces, sería un poco más en ese sentido, ¿no? No es que el sistema de salud no tenga las capacidades. Evidentemente, hay unos mejores que otros, pero la idea sería que la infección se diera a lo largo de un periodo largo para que pudiera haber menos casos complicados y la facilidad para tratar todos esos casos complicados. Buenos días, Sara Ocampo. Sara Márquez, duda. ¿No crees que es contraproducente el uso de cubrebocas, ya que la gran mayoría no lo sabe usar y esto ocasiona que se toque en la cara? ¿Esto podría ocasionar que aumente los contagios? Sí podría. O sea, en realidad, no podemos decir ahorita que sea contraproducente, pero sí es algo con lo que hay que tener bastante cuidado. Lo importante es sugerirle a la gente que utilice el cubrebocas de manera correcta. Y para eso tiene que haber campañas fuertísimas por parte de la Secretaría de Salud para explicarle a la gente cómo se usa un cubrebocas, ¿no? Lo importante es que el cubrebocas se pegue a la nariz, a los pómulos, generalmente tiene un alambrito con el que lo podemos pegar, y que la parte de abajo del cubrebocas tape la barbilla. Si nosotros usamos el cubrebocas de esa manera, lo acomodamos desde el principio y lo tomamos de los resortes, no tendríamos la necesidad de estar acomodando el cubrebocas. Entonces, cuando la gente se toca la cara para acomodarse el cubrebocas es porque no está bien puesto desde el principio. Y eso es algo que es bien importante que todo el mundo tenga claro. Si se va a usar el cubrebocas, hay que usarlo de manera adecuada. Y si se usa de manera adecuada, podemos reducir los contagios porque las personas infectadas no van a contagiar a otras. Contraproducente podría ser, sobre todo si el uso no es adecuado, pero hasta ahorita estamos en las fases iniciales de implementación de estos cubrebocas, sobre todo en transporte público, en lugares muy concurridos. Entonces, habría que esperar un poco a ver si puede ser algo que nos resulte contraproducente y entonces se tendría que dejar de usar. Hasta ahorita parece que no es así. Ibecubaena pregunta, Buenos días, doctor. Los pacientes que presentan alergia asmatiforme que usan medicamentos basados en cortisona padecen una reacción inflamatoria bronquial por un alergeno específico. Si este paciente desarrolla enfermedad COVID-19, ¿se activa de la misma forma la inflamación en bronquios? En otras palabras, ¿esos pacientes presentarían inflamación alérgica y la propia de COVID-19 en un mismo momento? Esta es la complicación que vuelve a los asmáticos vulnerables. Mil gracias. Hasta ahorita, y esto es algo que hemos ido viendo después de revisar varios artículos, parece que las poblaciones de personas asmáticas no son tan vulnerables como otro tipo de poblaciones que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Es importante recordar que cuando una persona tiene diabetes o tiene obesidad, los estados inflamatorios en el cuerpo son constantes. O sea, estas enfermedades crónicas producen una inflamación constante en el cuerpo. Y parece que eso tiene algo que ver con el desarrollo de inflamación a nivel pulmonar. En el caso de los pacientes asmáticos, no es todavía muy claro la relación entre el asma y la enfermedad o la severidad de la COVID-19. Pero bueno, hay que esperar todavía datos en ese sentido. Por otro lado, algo que está empezando a surgir a nivel teórico en cuanto al proceso patogénico del virus en los pulmones es que no necesariamente va a haber una inflamación a nivel pulmonar. O sea, por ahí están empezando a aparecer datos sobre problemas de coagulación. Parece que en algún momento la reacción inflamatoria lo que hace es producir coágulos que eventualmente son los que llegan a los pulmones y bloquean el intercambio gaseoso a nivel pulmonar sin necesidad de que haya un proceso inflamatorio en el pulmón. Entonces, pues esto podría ser algo que resultara bueno para las personas asmáticas, ¿no? Que no sea necesariamente un factor de riesgo para la COVID-19, pero todavía tenemos que esperar un poco en que vayan apareciendo datos en ese sentido. Pajeña Toña pregunta, ¿qué opinas del posible regreso a clases en junio? Bueno, pues ahorita las estimaciones de la Secretaría de Salud son que para finales de mayo vamos a estar saliendo de esta fase de contagios elevados y que vamos a poder regresar a actividades. Específicamente las clases no lo sé. O sea, evidentemente cuando llegue el momento se van a definir las actividades que van a ir regresando. Lo más probable es que sea un regreso de manera escalonada y que vayan regresando primero las actividades más esenciales y después todas las demás. Ahorita, pues es la estimación más adecuada que vamos a regresar para finales de mayo, pero todavía no sabemos. Hay que esperar a ver cómo se comporta el brote. Es importante que la gente mantenga siempre todas las medidas de seguridad para que esto pueda ocurrir. De no hacerlo, pues lo más probable es que el número de contagios se siga manteniendo alto hasta finales de mayo, principios de junio, y entonces el regreso no podría ocurrir en ese momento. Hay que esperar. Ahorita son fechas tentativas y pues esperemos que se cumplan, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Mayra García pregunta, ¿qué tan probable es que alguien infectado pueda infectar a su mascota? Y si ocurre, ¿cuánto tiempo desde el contagio debe transcurrir para que esto pase? Hasta ahorita, y son datos que acaban de salir apenas ayer o antier, los únicos animales domésticos que parecen infectarse son los gatos. Hay dos casos ahí publicados de gatos en Nueva York que se infectaron. Uno de estos gatos sí estuvo en contacto con un paciente que era COVID positivo y el otro gato no. O sea, en realidad los dueños del gato, la familia dueña del gato no tenía ningún síntoma y el gato desarrolló una infección respiratoria leve. No es raro, sobre todo pensando que hay coronavirus que infectan a los gatos también. Estos coronavirus que infectan a los gatos producen cuadros diarreicos. Entonces, no es el primer coronavirus que infecta a un gato. Solo es importante tener en cuenta que la infección generalmente es leve. O sea, los gatos no tienen infecciones muy fuertes si es respiratoria. ¿Y cuánto tiempo debe transcurrir? No lo sabemos. Todo este estudio de las infecciones en animales apenas está empezando a llevar a cabo. De hecho, en Estados Unidos, incluso aquí en México ya se sugirió que si hay algún animal infectado se reporte a las autoridades sanitarias a nivel veterinario, o sea, a Zagarpa, por ejemplo. Entonces, apenas estamos empezando a ver qué es lo que sucede con los animales de compañía. Todavía no se sabe, por ejemplo, si los animales pueden contagiar a las personas. Lo más probable es que no, porque la cantidad de virus en estos animales puede ser muchísimo más baja y no alcanzar la dosis necesaria para infectar a una persona. Pero bueno, hasta ahorita es lo único que sabemos. Y es también bien importante aclarar que no les decimos esto para que corran a deshacerse de sus mascotas. No es lo ideal. Yo tengo un gato que por ahí anda luego, se trepa la computadora, espero que nunca me pase durante una transmisión. Pero bueno, no me voy a deshacer de mi gato porque pueda infectarse COVID. Se puede infectar como yo me puedo infectar. Entonces, pues es importante tener eso siempre claro. Vanessa pregunta, ¿cuáles crees que serían las recomendaciones que deberíamos continuar después de la pandemia? Pues bueno, la sana distancia me parece que es una de las recomendaciones más importantes. Seguramente esta pandemia va a cambiar muchas costumbres que tenemos los humanos de saludarnos, de darnos besos, de agarrarnos la mano. Yo creo que también es bien importante que la gente se siga lavando las manos y no solo por el COVID. Hay muchas otras infecciones bacterianas, virales que se pueden limitar o que se puede limitar su contagio si la gente practica este tipo de o lleva a cabo este tipo de prácticas sanitarias como es el lavado de manos. Entonces, es bien importante que la gente se siga lavando las manos independientemente de si tenemos un brote de COVID, un brote de influenza, un brote de salmonella. O sea, el lavado de manos es muy importante para prevenir cualquier tipo de infección. Entonces, dentro de las recomendaciones que tendríamos que mantener después de la pandemia, estaría esa, ¿no? Seguir con el lavado de manos y, pues, en el caso de las infecciones respiratorias, tratar de mantener una sana distancia. Es probable que haya brotes posteriores. A lo mejor no con la misma intensidad que este primer brote, pero es probable que ocurra. Entonces, hay que estar también muy pendientes de la información que emita la Secretaría de Salud para que si hay un brote en tiempos o más adelante, podamos hacer algo y tomar otra vez las medidas de sana distancia y las medidas sanitarias necesarias. Betty Ocampo pregunta, ¿el virus también es secretado en el sudor? Vivo en una entidad donde hace mucho calor y a un metro de distancia se puede sentir el calor corporal de las personas. Me pasó con un repartidor de correo. No es que haya tocado su sudor, pero sí se sintió su humor. No sé si me diría a entender. Sí, es diferente el sudor que la temperatura corporal, ¿no? Nosotros podemos llegar a sentir la temperatura corporal de alguien cuando estamos cerca, porque en la piel vamos a tener receptores que pueden detectar esa temperatura. En el sudor no se ha determinado que se produzca virus, aunque hay otros coronavirus que sí se han encontrado en el sudor de las personas. Y esto no necesariamente quiere decir que el sudor es un fluido que pudiera resultar contagioso. Nosotros podemos detectar virus en muchos lugares, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente infectado con COVID y le tomamos una muestra de heces, por ejemplo, hay pacientes en los que el virus se replica en el intestino, no necesariamente que detectemos el virus, implica que las heces van a tener virus infeccioso. Eso es algo que se tiene que demostrar. Hay otras infecciones como el ébola, por ejemplo, en las que en el sudor puede haber algo de partículas virales infecciosas. En este caso no creo, pero no sabemos todavía, ¿no? No es algo que se haya estudiado en particular para este nuevo SARS-CoV-2. Entonces, todavía no es algo que tengamos muy claro, pero hasta ahorita no se ha reportado nada de que el sudor sea infeccioso. Entonces, no hay que tener miedo de más en ese sentido. Ana Torres pregunta, Buen día, ¿por qué no hay tantos casos en niños? No, no, no necesariamente no es que haya casos. O sea, sí, sí, los niños se infectan. Lo que no hemos visto tanto son casos de complicaciones de la infección en niños. Y esto podría tener que ver con muchísimas razones, ¿no? Una hipótesis, por ejemplo, es que en los niños la infección es más de tipo gastrointestinal que respiratoria. Entonces, puede haber niños que estén secretando más virus en las heces o en los que el virus se replique más en el intestino que en los pulmones. Puede ser también que estos niños no tengan una respuesta inmune tan desarrollada como para producir cuadros inflamatorios tan graves como los que se ven en adultos, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra hipótesis al respecto. Y, bueno, podría ser que también estos niños tuvieran alguna inmunidad preexistente contra otros coronavirus que les estuviera ayudando. Todavía no se sabe, ¿no? Son todas las hipótesis que se manejan al respecto. Hasta ahorita no hay una respuesta clara a por qué no hay tantos casos en niños. Lo que sí les puedo comentar es que los casos severos de coronavirus ocurren principalmente en pacientes que tienen alguna infección crónico-degenerativa o crónica, ¿no? Como diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, pues es más raro que un niño tenga alguna de estas enfermedades. Si hay niños que tienen diabetes congénita, pero son pocos. Pues no es una población tan grande como para poder decir que estos niños son más susceptibles que otros, ¿no? Entonces, hasta ahorita no tenemos claro por qué no hay, pero, bueno, esas serían las hipótesis que tenemos al respecto de por qué en niños no estaría habiendo una infección tan fuerte. Mayranidru pregunta, ¿qué le diría a las personas que aún creen que la pandemia es invento del gobierno? Pues que no es invento del gobierno. Eso es lo que les diría. Lo importante es que la gente tenga claro que el virus existe, que la gente se está enfermando y que están habiendo muertes por COVID-19 y que, pues, es importante que sigan las medidas de seguridad. Yo creo que mucha gente tiene estas ideas porque no ha visto en realidad lo que ocurre en los hospitales, aquí en México por lo menos. O sea, hay videos circulando en internet de los hospitales en España, en Italia, en Estados Unidos. Pero aquí en México, pues, todavía la gente no ve tanto ni los muertos, ni los enfermos, ni el problema en los hospitales. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las razones por las que la gente no crea que esto existe, pero sí existe y está pasando, ¿no? Entonces, eso es algo que todo el mundo debe tener bien claro. El virus existe, el virus produce enfermedad y está habiendo gente que se está muriendo por el virus, ¿no? Entonces, ténganlo súper claro todo el tiempo y no, y bueno, si alguien les dice, es un invento del gobierno, pues, les pueden decir lo que les estamos diciendo aquí, ¿no? O sea, finalmente les estamos dando datos científicos del virus. O sea, lo que se sabe a nivel científico no es lo que leemos en las noticias. Son artículos científicos que son los que estamos leyendo para poder decirles cómo se comporta el virus, de dónde vino, ¿no? Todo este tipo de información que han preguntado bastante. Adri Castillo pregunta, buenos días, ¿es bueno que las personas desinfecten con cloro las superficies? Y si es así, ¿qué tan constante debe ser? Bueno, lo ideal es que hagas una limpieza en tu casa con normal, ¿no? No hay manera de que el virus entre a tu casa menos de que una persona infectada entre a tu casa. Si te refieres, por ejemplo, a un lugar donde hay una persona que tiene coronavirus, o donde hay un enfermo de coronavirus, y tienes que desinfectar superficies, pues sí, lo puedes hacer una vez al día, dos veces al día, dependiendo de tus posibilidades para hacerlo. Pero lo importante, de nuevo, ahí es que la gente que está en contacto con alguna superficie fuera de su casa, o sea, fuera del lugar donde está segura del coronavirus, pues es que se lave las manos de manera constante. Yo creo que es muchísimo más fácil salir y tocar superficies y lavarte las manos después que ir con un trapito y una aspersor ahí rociando todas las superficies que te encuentras, ¿no? Entonces, pues hay que ser prácticos en ese sentido. Y en casa, bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, lavado normal de la casa, a menos que haya un paciente infectado con COVID, bueno, que tenga COVID. En ese caso, sería importante seguir el protocolo de desinfección. Hay protocolos publicados para hacer cuidado de pacientes en casa. De hecho, los hemos publicado en la página del grupo. Entonces, pueden checarlos ahí sin ningún problema. Lina, Damián, ¿la probabilidad de una segunda ola de contagios antes de tener una vacuna va a depender del porcentaje de la población que se infecte ahora? No necesariamente. O sea, eso va a depender, pues, de que vuelva a haber un ingreso del virus. O sea, vamos a suponer, ¿no? Ahorita se infecta 20% de la población, pues va a haber un 80% susceptible. Evidentemente, ese 20%, pues, puede reducir un poco la probabilidad de que el brote ocurra de manera tan rápida, ¿no? Ese 20% en teoría tendría inmunidad. Entonces, pues, vamos a depender mucho de las reintroducciones del virus a la población. Si suponemos que todo el mundo que se infecta se cura y el virus ya no circula. De cualquier manera, si el virus sigue circulando, pues, se va a seguir infectando gente. A lo mejor no con la misma velocidad, pero sí se va a seguir infectando gente. Es importante, les decía, ¿no? En el mundo hay 2.600.000 casos confirmados, pero somos 8.000 millones de personas. O sea, sí es muchísimo lo que falta en cuanto a personas que se infecten para poder hablar de que un brote terminó, de que hay inmunidad suficiente comunitaria, pues, de rebaño para que el virus no vuelva a aparecer en la población. Entonces, pues, eso va a depender, pues, de muchos factores. Hay que esperar a ver qué ocurre cuando empiece a haber segundas oleadas de infección en otros países. Por ejemplo, en China, ¿no? Que es donde la primera oleada terminó. Pues, necesitaremos esperar a ver qué pasa con las siguientes. Laura Figueroa Corona. Hola, ¿cuáles son las características estructurales e inmunológicas que determinan el tipo de vacuna que se diseña para un virus? Bueno, en este caso, lo ideal es diseñar una vacuna que produzca anticuerpos, o sea, que induzca la producción de anticuerpos en el organismo y que estos anticuerpos sean capaces de neutralizar virus que lleguen al cuerpo. ¿A qué me refiero con neutralizar? Si yo diseño una vacuna que reconozca el sitio de unión a receptor en el virus, esto quiere decir el sitio de la proteína viral que se une al receptor en la célula. Entonces, si yo produzco un anticuerpo que bloquee ese sitio, lo más probable es que el virus no se pueda unir y entonces se va a neutralizar la infección. A eso me refiero con anticuerpos neutralizantes. Entonces, todas las vacunas deben generar anticuerpos neutralizantes. No es tan sencillo porque eso depende muchísimo de qué tan buena es una proteína para inducir una respuesta inmune, pero eso sería lo ideal, que las vacunas puedan neutralizar a la partícula viral. Y eso es lo que se toma en cuenta generalmente, ¿no? ¿Qué sitios de las proteínas del virus pueden inducir este tipo de anticuerpos que neutralizan la infección? Entonces, esos serían los que tendríamos que usar para diseñar vacunas y eso es lo que se hace de manera común. David Ramírez. Además de los gatos, ¿cree que alguna otra especie animal podría infectarse de COVID? Pues, no lo sé. O sea, los perros, por ejemplo, no se infectan, pero seguramente debe haber otras especies. Los hurones, por ejemplo, se infectan de COVID y se pueden usar como modelo animal para estudiar la infección. Entonces, seguramente habrá otros animales que se infecten, no necesariamente animales de compañía. Puede haber otros mamíferos que se infecten en la naturaleza, seguramente, pero ahorita no sabemos exactamente cuáles son esos animales y pues no estamos muy seguros de si los gatos son los únicos animales domésticos que se pueden infectar. Lina Damián. ¿Conoces grupos de científicos en México trabajando en una vacuna o tratamiento? Sí, bueno, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM hay gente que está trabajando ya con el diseño de vacunas. Me parece que es en el grupo de Laura Palomares. Entonces, sí, sí hay gente que ya está haciendo este tipo de ensayos o de propuestas de vacunas. En cuanto al tratamiento no estoy seguro, pero bueno, también habría que ver qué se está haciendo en ese sentido. Lo complicado de esto es tener al virus. O sea, si nosotros queremos aislar el virus de un paciente infectado, tenemos que tener un laboratorio particular que tenga un nivel de bioseguridad 3, que es el que se usa, y con nivel de bioseguridad para todos los que no están familiarizados. Me refiero a todas las instalaciones del laboratorio, ¿no? Son instalaciones que lo que van a permitir es que el virus se quede dentro del laboratorio y que no haya ningún accidente en el que el virus de repente salga al pasillo del laboratorio cuando se abre la puerta de este laboratorio, ¿no? Entonces, todas esas condiciones o esas instalaciones que se necesitan para mantener un nivel de bioseguridad adecuado para trabajar el virus y proteger a la gente que está fuera del laboratorio, pues no hay muchos laboratorios en México que lo tengan. Entonces, sí es importante que para todo este tipo de ensayos, ya sea sobre todo de tratamientos, se tenga la partícula viral porque lo que se busca es hacer infecciones en el laboratorio, en células crecidas en cultivo y ver el efecto de estos tratamientos sobre la infección. Entonces, pues necesitamos el virus. Entonces, yo creo que es más difícil que haya grupos haciendo estudios con tratamientos, pero bueno, si alguien tiene un laboratorio con estas condiciones de bioseguridad y puede aislar el virus, ese tipo de estudios se pueden hacer sin ningún problema. Pilar Fernández pregunta, buenos días, ¿los mosquitos pueden transportar virus? Sí pueden transportar virus, no este coronavirus, ¿no? Los mosquitos como vectores de virus son súper bien conocidos, sabemos que hay virus como el dengue, como la fiebre amarilla, como el chikungunya, el zika, que son transmitidos por mosquitos. Todos estos virus se llaman arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos. En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, no hay evidencia de que los mosquitos se infecten. Entonces, si un mosquito no se puede infectar, no puede transmitir el virus. Entonces, no es algo de lo que nos estemos preocupando con este virus en particular. Mariana Orozco, ojalá después del COVID ya nadie nos saludemos de besos, sería lo más rescatable de esta pandemia. Bueno, yo podría decir lo mismo en mi extremo autismo, me parece que habemos algunos a los que no nos gusta tener tanto contacto con la gente, pero bueno, vamos a ver cuáles son las prácticas que cambian en ese sentido, ¿no? Miriam Lozano, si una persona tiene COVID-19 y permanece en casa siguiendo las indicaciones médicas, ¿aproximadamente en cuánto tiempo sanará y ya no habrá posibilidad de contagiar a las demás personas? Lo que hemos visto es que aproximadamente tarda 15 días en bajar la carga viral desde el inicio de los síntomas y es que la persona va a tener un cuadro leve. Pero después de eso, la OMS por lo menos recomienda 15 días más. O sea, es aproximadamente un mes desde el inicio de los síntomas y pues nosotros pensamos que no va a haber contagios después de eso, ¿no? O sea, si la persona resuelve la infección, no va a haber ningún problema. Milene Soriano duda, ¿se pueden obtener anticuerpos a partir de pacientes asintomáticos y emplearlos como tratamiento ante el COVID-19? ¿Durante el periodo de incubación puede una persona, puede una persona llegar a contagiar? La primera pregunta, sí se pueden obtener anticuerpos de pacientes. De hecho, lo que se hace en muchos casos es obtener plasma total y con ese plasma tratar a pacientes y los artículos que han usado, en los que se ha demostrado el uso del plasma, lo que hacen primero es titular ese plasma. O sea, ¿a qué me refiero? Se toma el plasma y se determina la cantidad de anticuerpos neutralizantes que hay en el plasma porque finalmente lo que nos interesa a nosotros es que los anticuerpos neutralicen la infección. Entonces, en el suero de un paciente infectado siempre va a haber anticuerpos neutralizantes y esos serían los que habría que titular o cuantificar para poder usar el plasma como tratamiento. Ahora, hay otras maneras de hacer esto. Se pueden obtener células productoras de anticuerpos de los pacientes infectados y obtener los genes que producen o que codifican estos anticuerpos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esos genes, podemos hacer bibliotecas grandísimas de genes y buscar solo los anticuerpos neutralizantes. O sea, estaríamos haciendo una estrategia en la que, por ingeniería genética, obtendríamos los anticuerpos específicos que son capaces de neutralizar al virus. Esto toma más tiempo, pero ya se ha hecho, por ejemplo, para Zika. Se hicieron estudios bien bonitos en los que buscaban específicamente los anticuerpos neutralizantes y se pueden separar los genes que producen ese anticuerpo en específico y producir el anticuerpo como un tratamiento contra una infección viral, ¿no? Entonces, se puede. Hay muchísimas, muchísimas estrategias, pero bueno. Y la otra pregunta es que si durante el periodo de incubación puede una persona llegar a contagiar. Sí. O sea, eso ya lo sabemos. Antes de la aparición de los síntomas, entre 2 y 3 días antes de que aparezcan los síntomas, la persona ya está secretando virus y eso tiene mucho que ver con que se infectan vías respiratorias altas. Esto pasa con otros virus como el sarampión, por ejemplo. Entonces, como se infectan vías respiratorias altas, la persona empieza a secretar partículas virales antes de que el cuerpo empiece a responder. Digamos que los primeros síntomas que se producen en una infección, en particular en una infección viral, dependen de la respuesta inmune, ¿no? Se producen unas moléculas que se llaman interferones. Y estas moléculas lo que van a hacer es que la persona desarrolle síntomas inespecíficos de la infección, como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Ustedes podrían tener dengue o podrían tener COVID y los primeros síntomas van a ser iguales independientemente de la infección. Es hasta después que ustedes ya empiezan a desarrollar síntomas específicos de la infección, ¿no? Si tuvieran dengue, pues ya tendrían dolor de cuerpo o dolores fuertísimos en el cuerpo. Y si tuvieran COVID, pues tendrían una infección de tipo respiratorio. Pero al principio no hay manera de distinguirlos. Entonces, antes de eso, dos, tres días, pueden ustedes empezar a contagiar sin ningún problema. Selene pregunta, ¿por qué todavía no hay una vacuna para un virus que se mata con agua y jabón? Pues no es lo mismo una vacuna, ¿no? O sea, la vacuna depende de una respuesta inmune en el organismo, que inactivar el virus con agua y jabón. O sea, si tú piensas que la partícula viral tiene lípidos, con agua y jabón la puedes deshacer. Pero una vacuna necesariamente tiene que inducir una respuesta inmune y la respuesta inmune no es tan trivial o no se induce de manera tan trivial como puede ser inactivar a un virus con agua y jabón. Entonces, es una pregunta bastante común, pero eso tiene mucho que ver con entender la respuesta inmunológica, ¿no? Y si entendemos que la respuesta inmunológica depende del organismo, pues vamos a entender por qué es mucho más complejo hacer una vacuna que deshacer el virus con agua y jabón. Paloma dice, ¿puedes explicar cuáles son las hipótesis que existen de por qué los hombres podrían ser más propensos a contagiarse y a tener síntomas más graves? Bueno, ahí hay varias hipótesis factibles. Una de las hipótesis más comunes, pues tiene mucho que ver con las prácticas comunes de la gente, ¿no? O sea, los hombres tienden a lavarse menos las manos, tienden a ser menos cuidadosos en cuanto a este tipo de prácticas higiénicas y por lo tanto tendríamos mayor posibilidad de infectarnos a través de las mucosas, por ejemplo, ¿no? Sería una de las posibles razones por las que esto ocurriría. Ahora, también tendría mucho que ver con las comorbilidades. Si las personas, si los hombres tienden a tener mayor obesidad o mayor diabetes o mayor hipertensión, pues esto también podría tener mucho que ver con el hecho de que sean más propensos a infectarse. Pablo Escobar Cruz. Han publicado artículos sobre la mutación del coronavirus en su VAP viral. Esto, por consiguiente, se vuelve más virulento. ¿Qué riesgo implica esta mutación? No sé qué es VAP viral. Supongo que te refieres a la proteína de superficie. Las mutaciones no necesariamente van a estar asociadas a la virulencia y eso es algo que es importante tener muy claro. Es posible que ustedes tuvieran una infección con un virus en particular y que ese virus tuviera mutaciones o que fueran distintas a las de otros virus, ¿no? Pero no por eso va a ser más virulento. Entonces, no todas las mutaciones tienen que ver con la virulencia. Hay muchas mutaciones, por ejemplo, en proteínas no estructurales que hacen que el virus sea más virulento. La otra, si te refieres a la proteína de superficie, pues puede ser, pero no necesariamente que esté asociado a virulencia, ¿no? Bueno, las mutaciones podrían estar solo cambiando algún aminoácido en la proteína, pero no necesariamente tendrían que estar asociadas a virulencia. Denme un segundo. Ya. Bueno, Tonantin Sámano Román pregunta, ¿en el caso de las mujeres embarazadas entran en los grupos de riesgo debido a la inmunosupresión característica de esta etapa o hay algún otro factor específico que las vuelve más vulnerables? ¿Qué posibilidades de complicarse tienen en comparación a otros grupos de riesgo como adultos mayores u obesos con comorbilidades? Bueno, por ahí hay datos de las infecciones en México que lo que nos han enseñado es que las mujeres embarazadas, por lo menos las que tuvieron una infección un poco más grave, tenían comorbilidades, ¿no? O sea, si una mujer embarazada tiene comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como obesidad, eso la pone en un mayor riesgo. Entonces, siempre es importante considerar que las mujeres embarazadas podrían tener otro tipo de comorbilidades asociadas, no necesariamente que sea el embarazo el único factor. Siempre hay que revisar, por ejemplo, problemas de hipertensión, de depresión en las mujeres embarazadas y eso podría ser algo que las ponga en un mayor riesgo que otros grupos de personas, ¿no? No necesariamente la inmunosupresión sería algo que las pondría en riesgo de desarrollar una infección grave, pero bueno, siempre que hay una inmunosupresión de cualquier tipo, como las mujeres embarazadas, por ejemplo, se tiene que considerar que la infección podría ser más grave en ese tipo de poblaciones, como pacientes con HIV. Entonces, se consideran grupos de riesgo automáticamente, ¿no? Ese sería uno de los, de los, de las consideraciones importantes. Duda. Leí un artículo en el diario El País en donde se menciona que de acuerdo a varios médicos y científicos de Europa y China han encontrado que la manera como actúa el virus es muy diferente a como se pensaba originalmente. De hemonía a vías respiratorias. Se argumenta que es a través del sistema circulatorio, originando coágulos y después afecciones respiratorias, lo cual cambia totalmente la idea original, cómo se comporta el virus. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de manifestaciones clínicas, ¿no? En algunos pacientes la infección sí es pulmonar, o sea, sí tienen este síndrome de distrés respiratorio agudo, de falla respiratoria aguda. Y ese síndrome de distrés respiratorio agudo generalmente está asociado a procesos inflamatorios en el pulmón, que era lo que les comentaba un poquito antes, ¿no? Entonces, un porcentaje de los pacientes sí tienen ese cuadro de, de inflamación a nivel pulmonar y por lo tanto, la, la falla respiratoria es por un proceso inflamatorio en los pulmones. Ahora, se sabe que hay otro porcentaje de pacientes que, que no tienen inflamación en los pulmones. Y esto, ¿cómo lo podemos saber? Son pacientes que tienen una oxigenación bajísima, bajísima, pero que están hablando como si nada, ¿no? Así como yo ahorita les estaría explicando, pero mi oxigenación estaría en el piso. Y eso tiene que ver con la formación de coágulos que llegan a los pulmones. Entonces, estos coágulos que llegan sobre todo a los vasos sanguíneos que están cerca de los alveolos, lo que harían sería bloquear el transporte de oxígeno porque el vaso se tapa, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso bajaría la oxigenación sin inflamación del pulmón. Entonces, cuando no tenemos inflamación, pues no tenemos problemas para respirar, o sea, para inhalar aire. O sea, ese sería como el asunto. Entonces, por eso se piensa que podría tener algo que ver con los problemas circulatorios. En algunas pacientes, sobre todo pacientes en las que han hecho autopsias, lo que se ha visto es que hay pequeños trombos o coágulos en algunos vasos sanguíneos de los pulmones, de los riñones. Entonces, eso podría sugerir que sí hay problemas de coagulación. ¿Qué más podría hablarles de esto? Y bueno, otra cosa que también se ha visto es la elevación de una proteína que hay en el plasma, que es el dimerode, que en realidad es un producto de desecho de la fibrina, ¿no? O sea, cuando hay un coágulo, se forma un coágulo, el cuerpo lo que trata de hacer es deshacer el coágulo. Entonces, hay varios mecanismos para deshacer el coágulo, pero uno es la fibrinólisis. Entonces, este mecanismo lo que estaría haciendo es producir este dimerode que se detecta en el suelo de algunos pacientes. Por eso se ha pensado que podría ser un problema de coagulación. Sin embargo, bueno, ahorita todavía estamos estudiando este proceso, ¿no? No necesariamente todos los pacientes van a tener un problema de coagulación. Vamos a ver que hay diferentes tipos de cuadros clínicos y esto podría tener mucho que ver con las diferentes comorbilidades, ¿no? Una persona con hipertensión tiene vasos sanguíneos o problemas de vasos sanguíneos, mientras que una persona con diabetes tiene procesos inflamatorios constantes en el organismo. Entonces, los factores predisponentes son bastante distintos como para poder asociarlos a un cuadro clínico u otro, pero podría ser algo que tuviera que ver. Víctor Peña pregunta, ¿qué se sabe del nuevo brote en China de un muchacho que llegó de Estados Unidos y contagió a 70 personas? Eso es bastante común. Cuando eliminas el virus de una población, pues siempre corres el riesgo de que haya reinserciones del virus, ¿no? Que vuelva a aparecer en esa población. Entonces, si llegó de Estados Unidos y contagió a 70 personas, pues eso les habla de qué tan fácil es que este coronavirus vuelva a producir brotes en una población. Entonces, hay que estar siempre bien pendientes, ¿no? Daniel pregunta, ¿qué opina de los trombos? Bueno, ya expliqué esto de los trombos. Yo creo que sí hay diferentes tipos de cuadros clínicos, no todos asociados a inflamación, no todos asociados a problemas circulatorios. Los virus, estos coronavirus pueden infectar endotelios. Entonces, también eso podría tener mucho que ver con la producción de coágulos en la sangre de algunos pacientes infectados. Entonces, hay que esperar todavía más datos, ¿no? Pero cada vez parece más factible la opción de que haya también problemas de coagulación en los pacientes con COVID. Buen día. ¿Cómo funcionan las pruebas rápidas para la detección del virus? ¿Son confiables? Pues, hay dos tipos de pruebas rápidas. Hay una prueba rápida de la empresa Abbott, que es una prueba que detecta ácidos nucleicos, o sea, el material genético del virus. Y que está basada en una variante de la PCR, que se puede hacer a temperaturas más bajas que la PCR, ¿no? No requiere todas las complicaciones técnicas de esta técnica, que es la que se usa normalmente para diagnosticar. Pero, esta técnica, acaban de sacar un artículo por ahí en el que parece que hay entre 12 y 15% de falsos positivos. Entonces, bueno, esa sería la confiabilidad de esta prueba rápida. Las otras pruebas rápidas son de anticuerpos y, pues, no sirven para diagnosticar, ¿no? O sea, una persona produce anticuerpos cuando ya está curada de la infección. Entonces, pues, en las fases tempranas de la infección no serían útiles para diagnosticar a un paciente, ¿no? Estas pruebas serológicas van a ser súper útiles en etapas posteriores para hacer estudios de que tanta gente se infectó. Porque nosotros podríamos saber si una persona se infectó aunque no tuviera síntomas si le buscamos anticuerpos a esa persona, ¿no? Entonces, sería como el nivel de confiabilidad. O sea, no es que las pruebas rápidas no sean confiables. Evidentemente, ahorita hay en el mercado muchísimas que son piratas, ¿no? Pero, bueno, una prueba rápida bien hecha es confiable. Igual que de anticuerpos, pues, es tan confiable como una prueba de detección de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, pues, hay que esperar a que salgan pruebas mejores. Marisol, muchas gracias. Karen, si te enfermaste una vez de coronavirus, ¿puedes volverte a enfermar? Ya habíamos respondido esta pregunta, pero, pues, parece que no, ¿no? O sea, hay que esperar todavía a ver más datos al respecto. Raúl Gallardo, quería preguntarte si es verdad que el virus se degrada estando en la comida y por eso es confiable comprar comida a domicilio. O los alimentos deben ser considerados como cualquier superficie. Bueno, sería complicado que hubiera virus en la comida a menos que alguien estuviera estornudando, encima de tu comida, ¿no? Y me parece que una de las indicaciones, sobre todo la Secretaría de Salud, es que tiene que haber cuidado a la hora de preparar alimentos. De cualquier manera, o sea, imagínate que alguien está preparando tu comida y la comida se calienta. Esa temperatura elevada a la que cocinan la comida generalmente inactiva las partículas virales. Entonces, yo creo que no es un problema la comida comprada. Lo que sí se podría hacer es calentarla. Si tienes alguna duda de quién la preparó, pues, calienta la comida y evita que se degrada cualquier virus que hubiera en la comida, ¿no? Pero no, no son considerados como cualquier superficie. De hecho, pues, por ahí se ha preguntado mucho de la transmisión fecal oral y, pues, parece que no existe, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay ninguna evidencia de que haya transmisión fecal oral. Entonces, no podemos asumir que el virus se transmite por comida. Entonces, ahorita no hay ninguna evidencia, ¿no? Y, bueno, creo que son todas las preguntas. Y, pues, nada más queda darles las gracias. No se pierda la transmisión de la tarde. Va a estar Vanessa López Guerrero, que además es inmunóloga y es una buenaza. Entonces, seguramente todas las dudas que tengan respecto a respuesta inmune y, pues, a lo mejor les puedo explicar algo más de las pruebas rápidas. Y seguramente mejor de lo que yo se los puedo explicar. Entonces, pues, conéctense, pregunten y, pues, sigan compartiendo las transmisiones, sigan compartiendo el foro. Pues, nuestra idea es seguir resolviendo dudas, seguir tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y, pues, seguir haciendo esto para tratar de ayudar a la población. Aquí llegaron dos preguntas más. Quedan un minuto, entonces voy a tratar de responder esta última. Necesariamente para saber que se está contagiado debe haber fiebre. No necesariamente. No todos los pacientes desarrollan fiebre. Entonces, ténganlo en cuenta. Y acá preguntan qué tan eficaz sería el tratamiento de plasma. Pues, si hay suficientes anticuerpos neutralizantes, podría ser eficaz. Entonces, igual en un rato le pueden preguntar más de esto a Vanessa, que seguramente sabe un chorro al respecto, ¿no? Pues, muchas gracias. Aquí terminamos.